Hola mis pais, bienvenidos al primer preview de Reyes. Hoy les voy a... Hoy les voy a hacer el preview de Luna y Celestia War, que tienen agua. Aquí se ve cómo está Luna. Está muy bonita. Esta ya las quería desde hace un buen. Estas no se las pedí, pero me las trajeron y estoy muy feliz. Bueno, hay que abrirlas. Voy a ayudarme con tijeras. Uy, está difícil. Ya está saliendo Lima. ¿Qué tal por hacerlo violentamente? Es que estoy muy emocionada y ya quiero abrir mis juguetes. Uy, aquí hay yurex. Y aquí está Luna. Luna. Ahora vamos con Celestia. Ahora tienes que ir a todos lados. No, no, no. Pues, creo que ya está todo, ya lo podemos hacer, ¿eh? Bueno, y aquí ya está Celestia destapada, les mostraré a Luna, Luna, bueno, tiene sus alas, son color morada, ella es color morada, parece a Twilight, y son Rainbow Power con sus peinados de colores, trae su corona, que es morada, y traen agua. Veamos con Celestia, Celestia, es la hermana Luna, trae sus cabellos igual que en la película, la serie de My Little Funny, pero como que trae diferentes, trae rosa, ella no estaba, creo que sí estaba, bueno, y al igual, y trae su corona, y sus alas rositas, muy bien, eso es todo mi Spice, que se la pasen, que tengan muchos juguetes esta mañana, que se la pasen bien, hasta luego.